¡Aaah! ¿Los mejores fotos de Salserín? ¡Llévense a la pasita de hoy! ¡Hace el mentido! ¡Hace el voto! pegado en la puerta del baño. ¡Amigo Oliva! ¡Amigo Oliva! ¡Venga, muchachas! ¡Una poluna! ¡Una poluna! ¡Una poluna! ¡Apa! ¡Delincuentes! ¡Delincuentes ladrones! ¡Venga, muchachas! ¡Cuál es el cielo que me quema la vuelta! ¡Venga, muchachas! ¡Venga, muchachas! ¡Y se acaso se te cae un sol! ¡Te descartaré por ti! ¡Y te cogero! ¡Si se acaso el sol! ¡Que no haya más color! ¡Que me digas no! ¡Yo sin ti no vivo más! ¡Y quiero regresar a tu! ¡Yo sin ti no vivo más! ¡Yo sin ti no vivo más! ¡Yo sin ti no vivo más! oscura y seré tu luz y sentiré de tu lugar y tus manos en tu mano llenas con su trigo cascamos y tengo ganado sin ser la canción que me da tu olor y que mi cascó yo quiero y no vivos mar y tengo ganado sin ser la canción que me da tu olor y que mi cascó Yo quiero escucharlo, que se ve bienito, que se rompa Yo quiero sentir, no quiero dar Y el viento es dejar que no me da No quiero sentir, no quiero dar Y el viento es dejar que no me da No quiero sentir, no quiero dar No quiero vivir, si el viento es dejar que no me da No quiero dar No quiero dar Yo quiero sentir, no quiero dar Yo quiero sentir, no quiero dar Yo quiero dar Y si yo aquí, con suerte y con mucho fin Con mucho fin Yo quiero sentir, no quiero dar Yo quiero sentir, no quiero dar Yo quiero sentir, no quiero dar Yo sé que un día fuiste Yo quiero sentir, no quiero dar Yo quiero sentir, no quiero dar